¿Qué pasa Sharks and Mermites? Antes de empezar con el vídeo, antes de empezar con el vídeo que ya habéis visto el título os recomiendo que vayáis a ver la película de Thor Love and Thunder porque la verdad es un pedazo peliculón Ayer estuve con mis hermanos y mi cuñada lo estuve viendo en el cine ahí en medio, en la última fila más o menos tranquilamente disfrutamos de la película como Dios manda yo os la recomiendo que vayáis a verla o si no, si tienes Disney Plus, la esperas y la verás ahí tranquilamente en tu casita con palomitas, refrescos y un poquito de agua Bueno, vamos a ir al lío porque es de verdad, yo este vídeo no tenía pensado hacerlo tened en cuenta que ya los keyword ghosts de Frights and Mermites ya están empezando a dar sus frutos la verdad, me está gustando esto de comentar los fichajes en un mismo vídeo pero en este, tengo que hacerlo tengo que hacerlo más que nada porque tengo un hermano que está viendo en Italia desde aquí le mando un abrazo y un saludo me le recomendó que porque no hablo de este tema de la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid y opinar que si vendrá o si irá a los equipos que están sonando que es el Chelsea, el Bayern y poco más y para eso os voy a poner abajo a las jugadas de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y vamos a ir hablando de qué opino yo de la vuelta de Cristiano Ronaldo si regresará o no bueno, el crack, el semental, el meadalón, el dios portugués el God, el the best esta noche fijo que me la casco hace tiempo que no lo hacía, por favor, dejadme hacerlo por una vez por favor, por favor vamos a ver chicos, sinceramente la posibilidad de Cristiano Ronaldo a mi ilusión me hace pues no voy a mentiros a mi es que este hombre ya sabéis el amor que le tengo a este hombre es que es el hombre que me hace dudar de mi sexualidad y si vuelve al Real Madrid pues yo estaría muy feliz porque va a empezar también hay un pro y un contra si regresa, ¿cómo vamos a jugar? porque no creo que quiera ser suplente de Benzema pero así de cuenta prefiero yo más a... prefiero que a Cristiano Ronaldo con 40 años que tenía a Borja Mayoral en el equipo porque la verdad ya sabéis cómo va a acabar el asunto ya se acaba de ir Jovic a la Fiore Mariano puede que se vaya y nos quedamos con Mayoral y con la Tasa la Tasa yo le dejaría salir pero yo como Borja Mayoral no me transmite confianza, la verdad y si llega a Cristiano, pues bueno yo ya he dicho lo prefiero con 40 años antes que a Borja Mayoral a pesar de que ya tenga 37 años para 38 que lo va a cumplir en febrero del 2023 sinceramente Cristiano Ronaldo está en un estado de forma absoluta ya sabéis, ya os dije en un vídeo que los jugadores a día de hoy se cuidan mucho ya no es como antes que a los 34, 35 ya quieren retirarse se quieren ir a la liga tal él no, él quiere seguir compitiendo hasta los 40 o esperar a que su hijo ya compita profesionalmente que es lo que tiene pensado como LeBron James en la NBA me ha dicho también mi hermano que me intenta mojar con el tema de la vuelta lo veo muy complicado Florentino no creo que esté por la labor de traerlo de vuelta a Cristiano Ronaldo pero quién sabe la sorpresa que nos puede dar hasta el cierre del mercado porque tened en cuenta que el mercado es muy largo y necesitas saber tú si al final llegará o no a mí personalmente ilusión me hace porque ya sabéis que para mí es el mejor jugador de la historia el mejor jugador del mundo nunca vamos a ver a un jugador como él y su posible regreso pues yo no os engañaría que a mí me encantaría porque tened en cuenta que gol te va a dar Benzema con él siempre se ha entendido de hecho le ha echado mucho de menos todo el tiempo este que ha estado fuera del Real Madrid que se fue en la temporada 2018-2019 que fue la temporada que se fue a la Juve y le ha echado bastante menos a Karim Benzema que era su mejor socio que ha tenido junto a Di María y Marcelo que son los otros dos adistenciadores que ha tenido Cristiano Ronaldo él quiere irse al Manchester United porque ya sabéis que el Manchester no va a jugar la Champions si jugara la Champions pues se lo pensaría pero al no jugar ¿dónde ves tú a Cristiano Ronaldo jugando a Europa League? ¿dónde lo ves? pues sería un insulto para el fútbol sinceramente porque este jugador no puede jugar a Europa League este jugador no puede jugar a Europa League que es el máximo jugador de la historia de la Champions League sería un insulto para el fútbol que éste no jugara la Champions este año yo si Cristiano Ronaldo regresara yo estaría feliz, emocionado me iría a la presentación a verlo de vuelta yo creo que habría mucha gente que daría bastante ilusión porque mucha gente dice que se fue mal del Real Madrid yo ya lo dije en el vídeo de despedida en el año 2018 sí que me acuerdo que le hice hasta una carta y todo recuerdo que vale que sí la gente dice que se fue mal pero él se ha sentido madridista de hecho fue a un clásico en el año de la pandemia antes de la pandemia él se fue a ver un avión vio el clásico que ganó 2-0 al Barça con gol de Vini y de Mariano él estuvo en el palco y tan feliz y lo que hice de una posibilidad de llegar al Barça yo no lo veo sinceramente a mí sinceramente si acaba Cristiano Ronaldo del Barça a mí me rompería el corazón vamos tendría una estaca clavada aquí como un dolor interno de por vida que mi ídolo que el hombre que me ha nombrado del fútbol que me ha sudado de mi sexualidad vaya al equipo rival a mí me vería no lo veo pero esperamos que no pase eso y en caso que se vaya y lo veo más factible o realista como lo quieras llamar yo lo veo en un Bayern o en un Chelsea en el Chelsea me encantaría porque la Premier es mucha Premier no tiene que ver la Premier con la Bundesliga la Bundesliga la gana el Bayern prácticamente todos los años lleva ya 10 años seguidos ganando la Liga pero si viene Cristiano Ronaldo del Chelsea pues vamos la Premier con todos los delanteros que hay en la Premier ya solo faltaba este en un equipo top o sea que imaginaos imaginaos que se puede liar en la Premier este año pero bueno si regresa a Quiero Ronaldo del Madrid yo colaborados abiertos con mucho amor le recibiría pero lo veo muy complicado lo veo muy muy complicado que Cristiano regrese al Real Madrid aparte que el año pasado ya se estaba rumoreando también bastante pero es que este año con tantos guiños el otro día hizo 13 años y más lejos hizo 13 años de su llegada al Real Madrid de la verdad aquella presentación histórica que existió un montón de personas en el año 2009 imaginaos que yo era un crío a mí este hombre yo colaborados abiertos lo recibiría si regresa me da igual que tenga 40 que tenga 50 este hombre con el físico que tiene que ya más de uno le gustaría tener el físico que tiene este hombre ya les encantaría la verdad aunque bueno no creo que todo le envidie después de lo que vi en la película de ayer que le dejó desnudo Zeus dudo mucho que todo le envidie a Cristiano Ronaldo pero yo sinceramente lo veo en un Chelsea o en un Bayern yo creo yo creo eso más que nada porque el Chelsea no tiene un delantero centro pura sangre ahora mismo Lukaku se ha ido al Inter y está digamos remodelando el equipo se le ha salido Rudiger se le ha salido Christensen y a medida que ahora tiene que echar defensa y todo y un delantero y el Bayern bueno el Bayern depende de si Lewandowski se va o no yo creo que si Lewandowski se va al Barça como aquel que lo haya la punta a todo el mundo pues yo veo a Cristiano al Bayern si se va Lewandowski Cristiano puede ir al Bayern porque les hace falta una estrella al Bayern pero si no no y esta ha sido mi humilde opinión de la posibilidad de Cristiano Ronaldo al Real Madrid si queréis que comente cualquier cosa me podéis preguntar en los comentarios yo hacemos un preguntas me hacéis unas preguntas yo las respondo en el próximo vídeo cuando haya unas ciertas preguntas porque a mí me gustáis también escuchando lo que opinan tanto mis hermanos como vosotros porque aquí estamos para opinar de todo con respeto educación de altar attitude and family no olvides darle un buen like in the night suscriptor si no lo estás comenta también puedes seguir en mis visitas como tiktok twitch twitter e instagram nos vemos en el siguiente vídeo o directo hasta pronto sharks and beware and his name is John C come on and write baby write that boy is let's go I'm gone 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 I'm gone